Esta canción va dedicada para el pueblo de Regla, Guanabacoa, Matanza, Guantánamo, Santa Clara, La Esperanza, para Cuba y toda la nación afro-latina, también para nuestros primos los árabes. Gracias por ver el video. Oh, guayla, guayla Música Música Aيني على عيونك والرمشي بكفونك قادر ويظالمني Aيني على عيونك والرمشي بكفونك قادر ويظالمني Aينك بتتكلم والرمشي بيسلم وانت مخاصمني Aينك بتتكلم والرمشي بيسلم وانت مخاصمني Aينك بتتكلم والرمشي بكفونك Que buena, que buena, que buena, que buena Mi chanta va para revuelta El linda en espina El linda en espina Agua negue, 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 negue Agua negue, agua negue Aguajico, aguajereco, mamá Agua no, no, no Querida baila la rumba, negrita, baila mi hue, hue Mi hue, hue, huele, hue La 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 Le 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 le